¿Qué onda muchachos? Sean bienvenidos a un nuevo video, pues estamos después del mantenimiento y pues bueno, nos vamos a venir con las mejores formaciones de esta semanita así que si hay alguna formación que te gusta, no olvides que te puedes guardar la formación acá en lista de estrategias todas tus formaciones que te gustan, ¿no? ya la formación de ese sin delantero ya si no lo has guardado, ya perdiste mano, ya no lo he guardado así que perdí, ¿no? bueno, nos vamos con la primera formación muchachos nos vamos a la Liga Italiana, ¿ya? vamos a ir, a ver, vamos para allá equipo ideal ponemos Europa Liga Italiana, una de los dos a ver, ¿dónde estás? no, no está acá no, no está acá, entonces debe estar en la Liga Italiana pero la segunda, ¿no? la serie a ver, a ver, ¿dónde estás? subtirol, subtirol, subtiroles acá estás primerito todavía y no te vi bueno, este, esta formación es con un solo delantero, ¿eh? vamos para acá acá, cambiar formación predeterminada y ahí está ahí está esa formación muchachos los jugadores no están en su respectivo posición, pero sí ya se cambia, ¿no? vámonos con otro ahora nos vamos a Rosario Central de Argentina ya, así que vamos a Sudamérica al campeonato Liga Argentina y nos vamos al Rosario Central acá estás ya, esta formación es muy buena, ¿eh? esta formación sí es recomendable es para más que nada para contraataque, contraataque rápido una de las dos ya, pero son muy buenas esta formación yo veo usar a varios ya, ahí está miren es una 4-1-3-2, ¿no? un media punta y dos delanterazos ya, así que pues bueno nos vamos con otra formación y pues esta vez agarramos aquí al Milan muchachos al Milan de la Liga Italiana de nuevo ya, tiene tres delanteros al Milan vamos a ver dónde está el Milan Liga Italiana Milan, acá está tres delanterazos, ¿eh? que le pueden hacer la bien posible ahí a la defensa ponemos acá cambiar formación predeterminado y ahí está muchachos ahí está ya, eh, bueno la Liga Italiana, ¿eh? bueno, ahora vamos a ir a Japón, ¿no? un equipo Benforet Benforet Kohu uy, ¿dónde estará? pero bueno te vas a Asia y Oceanía vamos acá primero vemos si está por acá la verdad no está no está a ver o no está vámonos por el segundo ay, ¿qué hice? vamos hacia Oceanía el segundo a ver, a ver ¿dónde estás? acá estás Benforet Kofu ya tiene dos media punta son delantero un interior dos interiores ¿no? interior derecho interior izquierdo ya tiene tres defensitas si sabes defender esta también te puede ayudar mucho ahí está ya es casi parecida pero este son media punta no son delanteros así que pues bueno vámonos con otra formación ya a ver muchachos nos vamos con otra formación equipo ideal vamos a Colombia a Colombia entonces nos vamos a Sudamérica pero a la Liga de Colombia ¿no? Liga Colombiana y escogemos al Huila ¿dónde estás Huila? acá estás ya esta formación tiene dos delanteros dos media punta son MSD y cinco defensas ya estamos hablando para palones largos cambiar formación predeterminado ahí está muchachos ahí está media punta miren cambiamos ahí está media punta un MSD ya los jugadores se pueden cambiar los jugadores se pueden cambiar ahí está ya así que vámonos con otra formación vámonos con el Manchester City muchachos Manchester City que tiene una buena formación Europa Liga Inglesa y acá está el Manchester City ya buena formación ¿eh? tres defensitas pero 12 MSD cambiar formación pero miren 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 esa formación muchachos miren esa formación dos media punta uff totalmente ataque ya esta formación es más que nada posesión y contraataque y va por las bandas por las bandas ya así que pues bueno si te ha gustado guárdatelo ya sabes vamos con otra formación pero yo primero me lo guardo ¿por qué? ¿por qué? acá ya acá estamos acá nos quedamos el otro día se huerto ya bueno vámonos con otra formación muchachos y pues bueno nos vamos con la última formación las más chetadas ¿no? las más digamos que las más bonitas o las más como que extrañas ¿ya? nos vamos a acá no a Sudamérica a la Liga de Argentina ¿ya? y escogemos al Verdi al Verdi acá estás ya estas son todas las formaciones más que he visto que son muy buenas esta formación ay cabrón esta formación ahí está seleccionar por estilo de juego y ahí está por las bandas ya por las bandas muchachos esta formación es muy buena así que pues bueno si te ha gustado alguna formación guárdalo y no olvides suscribirte y dejar tu like pues nada nos vemos en otro videito haciendo las reviews o si no traiendo ahí algún torneito gracias por el apoyo de corazón se les agradece